¿Qué tal? Muy buenos días. Se le concede el uso de la voz al ciudadano Jesús Adrián Chim Guerrero para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Bueno, diputadas y diputados de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la 18ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, servidores públicos que nos acompañan, personas que nos siguen a través de las redes sociales, muy buenos días. Es un placer y un gusto para mí estar el día de hoy aquí con ustedes para efectos de exponer mi idoneidad en el cargo, para ocupar el puesto de la persona titular del órgano interno de control de la CESAICRO. Mi nombre es, como bien lo refirieron, Jesús Adrián Chim Guerrero. Soy licenciado en Derecho por el Colegio Mayor de San Carlos, Campus Pacífico, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Y cuento con diversos cursos y diplomados que son afines a la materia y que me permito reseñar. Entre ellos está el de auditoría gubernamental, el de fiscalización de recursos tanto federales como estatales, la implementación del sistema nacional y estatal anticorrupción, responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Actualmente acabo de concluir la materia en Derecho Electoral impartida por la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Con estas credenciales acredito que soy una persona altamente capacitada para desempeñar las funciones del titular del órgano interno de control. Y quiero manifestar de igual manera que cuento con buenas actitudes y capacidades, que soy una persona que no soy un servidor público improvisado y que cuento con aproximadamente 15 años de experiencia tanto en la administración pública como en el servicio público, como en el servicio privado. Me he desempeñado como servidor público en un juzgado de distrito, he estado adscrito a una mesa de trámite de la Fiscalía Especializada en Délitos Electorales, he sido apoderado legal en materia laboral y administrativa en una secretaría de las más grandes en el estado de Guerrero, aquí en el estado de Quintana Roo. He sido secretario de Acuerdos, he sido titular de la mesa de sustanciación e instrucción en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos en el estado. Mi último puesto en la secretaría de la Contraloría fue el de titular de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones como autoridad sustancial y resoluta del procedimiento de responsabilidad administrativa. Fui secretario proyectista en el extinto Tribunal de Justicia Administrativa y mi último puesto es el de jefe de área de control normativo en el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Ahí las funciones que desempeño son fiscalizar la cuenta pública del tribunal, llevar a cabo los arqueos del fondo fijo y soy autoridad e investigador en materia de responsabilidad administrativa. Con esto puedo acreditar que soy una persona que cuenta con las capacidades y que cuenta con la experiencia necesaria para desarrollar las funciones del OIC. En ese sentido, para finalizar, quiero referir que la persona titular del órgano interno de control va a tener grandes retos porque la corrupción es uno de los problemas más importantes en nuestro país y en el estado. Entonces, desde el órgano interno de control se tienen que implementar acciones que estén tildadas de legalidad, de la máxima transparencia de la rendición de cuentas para efectos de que se traduzcan en lo que es la fiscalización, la auditoría, la prevención de responsabilidades administrativas dentro de la institución para efectos de que la institución lleve a cabo un correcto ejercicio de la función pública y esto se traduzca en que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones, en que la ciudadanía vuelva a tener esa percepción idónea sobre el desempeño de la función pública. Siendo todo lo que tengo que manifestar y agradeciendo la oportunidad y el espacio que me brindan y quedan a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. Diputada, diputado, ¿desea hacer uso de la voz? ¿Se le concede el uso de la voz al diputado Hualdai? Muchas gracias. Licenciado, pues qué gusto saludarlo. Veo que leyendo su currículum sí, está en el Poder Judicial Federal, en el Tribunal de Justicia Administrativa, en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, la OIFEDE, así como en Contraloría. Creo que, bajo estos antecedentes, sería importante platicar respecto de las funciones que realizaría en caso de ser seleccionado como titular del orden interno de control de la CSAECRO. El World Justice Project, en su informe 2023-2024, realmente nos deja muy mal. Pone a Quintana Roo como de los puntuales, de las puntuaciones más bajas en cuanto a su análisis. Obviamente las más altas que tiene el país es, primeramente, Querétaro, luego Guanajuato, luego Aguascalientes y los tres últimos somos Estado de México, Morelos y Quintana Roo. Ellos nos señalan en su informe que hay una contracción, obviamente, en la participación ciudadana, que hay un aumento en la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos de estos estados y, particularmente, retos del sistema, sobre todo jurisdiccional, debilitando la garantía del debido proceso. Obviamente, todos sabemos que cuando se debilita la garantía del debido proceso, generalmente es por corrupción, se llega a un acuerdo con alguien ahí en la mesa, integramos más la carpeta de investigación, pues cuando llega, obviamente, sale del Tribunal Superior Justicia del Estado el representante legal de la autoridad correspondiente, perdón, perdón, del delincuente, pues seguramente se verá en juicio de amparo, como no ha sido el debido proceso, pues va a quedar en libertad de este sujeto. Entonces, aunado a toda esta información que nos dice el informe de World Justice Project, además de que el IMPCO nos dice que el 71% de las instituciones en México aumentaron sus riesgos de corrupción, ¿de qué forma, en caso de ser seleccionado o electo, mejor dicho, como titular del órgano interno de control de CESAECRO, ¿de qué forma pudiera trabajar con este ente internacional que nos deja a Quintana Roo, pues en muy mal papel, para tratar de empezar a ahondar de manera transversal como funciona CESAECRO y poder trabajar con todas las áreas relacionadas con el sistema anticorrupción del Estado de Quintana Roo? Claro, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero que se tendría que hacer sería, entiendo que ahorita el órgano interno de control de la CESAECRO se encuentra a Céfalo, yo creo que lo que tendría que hacer es formarse por profesionistas perfectamente capacitados en las materias que desarrolla y que los establece la ley del sistema central anticorrupción, como lo es la fiscalización, la prevención en materia de responsabilidades administrativas, lo he dicho en otros lugares, o sea, la prevención es la parte medular del sistema nacional anticorrupción y como parte medular del sistema nacional y estatal anticorrupción, lo que se debe hacer es tener propuestas que sean eficientes, que creen un impacto inmediato a las cuestiones que son inherentes a la prevención, como son el tener, vuelvo a repetir, servidores públicos perfectamente capacitados, que sepan el desarrollo de sus funciones, que se cuente con un manual y que creo que la Secretaría de la Contraria ya tiene unos manuales del puesto y que también ya tiene manuales de organización en los que se establecen las funciones de este tipo de cuestiones, pero específicamente para lo que usted me refiere, yo lo que haría es primero tener servidores públicos perfectamente capacitados y una vez que estén capacitados, realizar acciones interinstitucionales para que se puedan ir proyectando esta experiencia y nosotros asumir lo que existe como una mala percepción en base a sus estudios o análisis críticos que ellos hacen, bajarlos aquí a la implementación primero de la institución como es la Secretaría Ejecutiva y posteriormente desde ahí poder implementar acciones que en el sistema estatal anticorrupción puedan funcionar de esa manera. Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, cuestionamiento? No? Ok. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciado. Muy amable.